La ministra asesora en temas de salud del gobierno de Nicaragua, la doctora Sonia Castro, acompañada por autoridades regionales del Caribe Norte, realizaron visita en el sitio donde se ejecuta el megaproyecto de construcción del hospital regional en Biluí. Nosotros hacemos programaciones de acuerdo a lo que esperamos que avance el hospital, para irle dando información a la gente, a la población, a las comunidades, a las familias, a las personas, para que sepan que su hospital va avanzando, entonces le damos un par de meses más para poder ver. Hoy vemos ya cosas que no vimos en diciembre y estamos muy, muy, muy contentos. A pasos firme avanza este importante proyecto de salud, que beneficiará a la población de ocho municipios de esta región multiétnica y pluricultural. Este magnánimo hospital de 207 camas que va a tener Puerto Cabeza, Biluí y todos sus alrededores, pues va a tener un impacto en la calidad de vida, en la esperanza de vida para esta población indígena, afrodescendiente, mestiza, criole, si para nosotros esto es una gran restitución de derechos. El proyecto tuvo algunos contratiempos por el paso de los huracanes Eta-Eyota el año pasado. Sin embargo, eso abonó a que las obras se ejecuten con mayor seguridad. En seguir transformando el Caribe con esta construcción de este hospital, que va es una maravilla para lo que teníamos nosotros, lo que vamos a tener, va a ser el hospital más grande del Caribe de Centroamérica. Eso es lo que se está construyendo aquí, eso es gracias a la revolución, gracias al Frente Sandinista. Aquí van a venir todas las comunidades del Alto Huanqui, del río Cocuarrío, del río Abajo, de los Llanos, de Guaspán, van a venir la gente de Tapapri, o sea, es un hospital de referencia con 17 especialidades, donde tenemos entendido, ¿no? Se espera que para febrero del 2022, toda obra que tenga que ser construido de concreto y techo, esté finalizado. Desde Biluí, con cámara de Rocky Molina para Crónica TN8, informó Elvin González.